... Llevo mucho tiempo seleccionando las mejores marcas de calzado deportivo. Buenas tardes, saludos cordiales desde el Polideportivo Municipal Artalecu, donde ya ha dado comienzo, estamos justamente en los primeros segundos de partido entre este FC Barcelona, que lidera la división de Norte Balomano con 36 puntos, con una ventaja de 3 sobre Teca y Cacaolaz Granoyers, y el Gorriá Gavidasoa, equipo que este año con 24 puntos prácticamente ya no tiene opción a disputar el título, pero sí a ser árbitro, como en un partido como el que vamos a ver a continuación, en el que puede, es uno de los equipos o una de las canchas esta, donde el FC Barcelona pudiera tener dificultades. De momento el FC Barcelona se ha adelantado con un gol de penalti conseguido por su internacional yugoslavo, Veselin Bujovic, el Barcelona que no va a poder alinear a su otro yugoslavo, el Milan Kalina, porque el Comité de Apelación de la Federación Española de Balomano ha desestimado el recurso que hizo el FC Barcelona, ya que lo puede alinear solamente en competición de Copa, al tenerles lesionado al otro yugoslavo a Pórner, y por parte del Gorriá Gavidasoa una baja también importante, la del techo del Balomano Español, Iñaki Ordóñez Mañas, dos metros, tres centímetros, que con un fuerte golpe prácticamente no ha podido ser alineado en el encuentro de hoy. De momento han visto ustedes el gol de Veselin Bujovic, el segundo del yugoslavo y anteriormente de Merino, resultado ahora 2-1 favorable al FC Barcelona. Juan de Dios Román, buenas tardes. Buenas tardes. En el que, lógicamente, como decíamos, se puede el FC Barcelona una de las canchas difíciles que le queda por visitar este año. Entrando en la guerra de los pronósticos y de los resultados, cuestión que siempre es difícil, de alguna manera, conforme pasan las jornadas, cualquier resultado pasa a ser doblemente importante, doble importante. Yo creo que si el FC Barcelona es capaz de ganar hoy aquí, desde mi punto de vista, tiene prácticamente la liga absolutamente orientada. Esta es una opinión, una opinión puramente particular. Y la remito un poco al hecho simple y sencillo de que después del campeonato del mundo, el FC Barcelona está pasando momentos muy difíciles por la conocida lesión de Pórner, las dificultades de Bujovic, haber conseguido un punto en Caja Madrid, que era uno de los campos difíciles, y después el venir a este otro campo, que es otro de los considerados clave. Por lo tanto, de alguna manera, en esa línea de pronósticos, este partido, desde mi punto de vista, es clave para poder ir a Santander con tres puntos o un punto de ventaja, lo cual cambia mucho las cosas. De momento hemos visto el tanto del empate a dos, obra del islandés Gislason, Alfred Gislason, jugando por el FC Barcelona, Juanón de la Puente, sobre Iñaki Urdangarín, y va el balón sobre Veselin Bujovic, pero hubo falta de la defensa del equipo guipuzcuano, según ha señalado el árbitro Rodrigo Costas, que forma pareja con la única mujer árbitro del balonmano español, la también gallega, Cristina Fernández Piñeiro. Ahí está el nano serrano, lanzamiento al ángulo largo, que si ha ido fuera, va a recuperar. Miguel Ángel Zúñiga pondrá en juego el gorriaga vidasoa. Hoy ha habido dos acciones anteriores clarísimas de Bujovic, una en siete metros y otra aprovechando una pantalla, en golpe franco, con lanzamiento a los ángulos altos. Zúñiga, gran portero, pero es bastante bajito, desde el punto de vista de los datos antropométricos. Bujovic tenía asimilado este detalle, dos lanzamientos a los ángulos altos, dos goles. Posteriormente, la acción siguiente desde el extremo de Serreno ya ha cambiado, tanto en verticalidad como en la situación, ha supuesto la primera intervención positiva de Zúñiga, en un partido donde se vuelven a encontrar los dos porteros que convivieron en el equipo nacional en algunos momentos, en el año 86, y que remite un poco al pronóstico que siempre hay que valorar en estos casos, que es el rendimiento del juego de porteros. Por el momento, hasta ahora, ninguno de los dos se ha entrado en el ritmo del partido. Detalle importante para observar cuál de ellos consiga dos o tres paradas consecutivas. De momento, Miguel Ángel Zúñiga le ha detenido ese balón a Veselin Bujovic, en esta ocasión, balón de Bogdan Benta, el polaco del Gorriaga Vidasoa sobre el pivot Romero. Ahí falta, se va a lanzar de la línea descontinua de los nueve metros. Gorriaga Vidasoa que juega sin zurdo, por la baja que ya comentabas anteriormente de Ordoñez Maña, permite en este caso jugar en el lateral derecho al jugador número ocho, aquí cercano a las imágenes, Junior Olalla, un jugador de grandes perspectivas. Atención a ese contraataque, estratégicamente Zúñiga había salido al corte, no llegó a tiempo, y Serrano solo el lanzamiento a la portería vacía. Comentaba en este aspecto, que este es uno de los problemas que Juancho Villarreal tendrá que resolver en el partido de hoy. La aportación del Junior, pero Junior de verdad, porque le queda otro Mundial por delante, Olalla, en la posición de lateral derecho. Por el momento están jugando con desdoblamiento de Olalla, doble pivote, para que mantengan la primera línea los jugadores básicos del club de Irún, Gislason y Venta. Efectivamente, son los dos lanzadores del equipo Irundarra, ahí está jugando Salva Pombar, sobre Bogdan Venta, nuevamente el balón para Romero. Romero es un hombre que hoy sin duda está en condiciones de recibir buenos balones y sabe aprovecharlos, quizá ahí pueda estar también una de las bases del ataque de Irún. Un pase de cuchara, de los pocos que se ven, y en línea es 6 metros. Ahí está Gislason al lanzamiento. Gislason y el gol, que es el empate a 3 para el gorrea Gavidasoa. Segundo gol. Han parado en su brazo rapidísimo, dos armados de brazo para engañar a Lorenzo. Ahí se ve el primero, anteriormente había habido otro, desequilibrio del portero y localización del lanzamiento. Extraordinario. Gislason en el lanzamiento y Venta en el pase que dio origen al castigo de 7 metros. Ha habido falta favorable al FC Barcelona. Óscar Grau, Besselim Bujobi, jugando con Juanón de la Puente. Un hombre que ha jugado de pivote prácticamente toda su carrera deportiva y ahora ya en las postrimerías haciéndolo en cualquier posición. Porque donde hay calidad, donde hubo siempre queda, lanzamiento Belnano Serrano, que es el segundo desde el extremo. Primero se le fue fuera. El segundo lo ha detenido Miguel Ángel Zúñiga. Y ahí está, Venta el polaco sobre Gislason. No recuperó Gislason. Hay falta de Óscar Grau sobre el jugador islandés, que parece haber recuperado su forma y el poderío físico de que siempre hizo gala. Recordemos Gislason, jugador islandés, campeón del mundo B. Con su país este año no ha podido clasificarse en Checoslovaquia para los Juegos de Barcelona. Pero, sin embargo, un hombre que demostró en la liga alemana, en la Bundesliga, en las filas del TUSEN, precisamente, equipo con el que tuvo algunos enfrentamientos en la competición europea, el Gorriaga Vidasoa, su capacidad realizadora. Los dos equipos están jugando una construcción defensiva 6-0, un poco más profunda al FC Barcelona. Ahí se pueden ver los 6 jugadores situados en el área de golpe franco, algunos de ellos saliendo más a la línea de 9 metros, como en este caso, para intentar frenar una de las combinaciones cerradas del club Vidasoa, similar a la que juega Islandia en su equipo nacional, con invasión de Gislason a la zona derecha, para explotar el punto fuerte, que le ha dado óptimo resultado. Y comentábamos, y aquí se puede ver muy bien en las imágenes, igualmente el 6-0 defensivo del equipo amarillo, del equipo del Gorriaga, los seis jugadores en la línea de 6 metros, saliendo al jugador en posesión del balón con poca profundidad. Parece que Juancho Villarreal valora que Bujovi no está en muy buena condición y que el resto de jugadores no manifiesta una gran peligrosidad en el lanzamiento a distancia. Esta es un poco la valoración teórica que podemos hacer en estos comienzos del partido. Además al Barcelona prácticamente con la plantilla justa, pues no le quedan muchas opciones para dar descanso a Besselim Bujovi que en un partido como este, donde se va a jugar apriorísticamente por lo menos con una gran intensidad y las diferencias no han de ser muchas en el marcador. De momento primera ventaja para el Gorriaga Vidasoa, 4-3 cuando estamos en el minuto 9 de partido, juega Bogdan Venta para Olaya, Olaya sobre Salva Pombar, jugando nuevamente Olaya para Gislason, que bien ahora pasó Gislason sobre Bogdan Venta, pero hubo falta. Nuevamente el jugador polaco sobre el islandés, Venta, Venta, y marca Bogdan Venta después de que Urdangarín haya salido a aplacarle y ahí sí que se ve la fuerza a la clase de un jugador. Extraordinario. En el primer paso la fijación, falta del defensor, buena ley de ventaja, y en la salida del segundo paso, por poderío físico, ese lanzamiento absolutamente imposible de tener. Ya hay un cambio en el FC Barcelona interesantísimo. Comentaba Juan Antonio anteriormente, los hábitos de Juan de la Puente en la línea de 6 metros, en todo su historial, en el juego de balonmano, fundamentalmente. En los últimos partidos venía jugando de central y se ha producido el primer cambio. Juanón vuelve, por decirlo de alguna forma, su territorio natural, a la línea de 6 metros, Paré ocupa el centro y el jugador Grau pasa al antillo. Hay lanzamiento de 7 metros por esa acción antirreglamentaria sobre la penetración de Urdangarín, de Iñaki Urdangarín, Veselin Bujovic al lanzamiento en 7 metros. En la portería, Miguel Ángel Zúñiga, recordemos 5-3 favorable al Gorrea Gavidasoa. El lanzamiento de Bujovic y gol es el 5-4 favorable al equipo de Irún. El cerebro funcionando en los 7 metros. El primero, visión del portero, lanzamiento ángulo alto. El segundo, fijación arriba, lanzamiento picado a la izquierda abajo. Esto supone un jugador sensibilizado con cada situación en el tiempo y en el momento del partido. O lo que es lo mismo, un jugador inteligente. Ahí está jugando Botan-Venta sobre el islandés Gislason. Gislason quiso pasar sobre Merino, pero hubo falta de la defensa del Barcelona. Venta sobre Gislason. Gislason, Chema Paré, le hace falta, tarjeta amarilla. La segunda anteriormente ya recibió idéntica amonestación por parte del Gorrea Gavidasoa, Xavier Miquel Ricondo, que está actuando exclusivamente en tareas defensivas. Salva Pombar. Sobre Olalla, Olalla para Venta. Ahí está el polaco lanzando, se le fue fuera el balón. Lleva el polaco una serie de 1-3. El contraataque el Barcelona, Iñaki Urdangarín. El lanzamiento de Urdangarín. Y el rebote que el propio Zúñiga introdujo en la portería. Es el empate a cinco. Jugando el apoyo en corto, en la fase de contraataque, en segunda oleada, explotó su punto fuerte, es decir, jugador zurdo hacia la izquierda, lanzando con cierta dificultad y aprovechándose en este caso además de la suerte del rebote que dio en la espalda de Zúñiga. En cualquier caso, opción táctica propia de un jugador de lanzamiento a distancia apoyando en el contraataque. Como siempre hay una gran entrada en este pabellón polideportivo Artalecu de Irún porque el balonmano en Irún como en otras capitales españolas cada día tiene mayor número de aficionados en las canchas y este partido, aunque prácticamente el equipo local no se juegue mucho, siempre queda el purito de intentar superar a quien va líder en la competición. El lanzamiento de venta y es el cuarto. Lo detuvo Lorenzo Rico. Vamos a ver el contraataque con Chema Paré, Urdangarín. Ahí está Paré sobre el nano serrano. Prefieren mover un poquito más los hombres del FC Barcelona que entrena Valero Rivera. Juanón de la Puente ahora ya organizando el ataque posicional. La primera línea del Barcelona integrada por Urdangarín, Chema Paré y este hombre. Béselín Bujovi. Qué balón sobre Juanón de la Puente y siete metros que señala la árbitro Cristina Fernández Piñeiro. Servicio excelente de Bujovi jugando una situación dos contra dos con el pivote y Juanón que no utilizó un movimiento correctísimo pero forzó el siete metros y ahí está el tercero en este caso de la misma tónica del mismo estilo el segundo pero sin finta. Es decir, la localización la misma pero el lanzamiento sin amago previo. Es decir, lleva tres lanzamientos de siete metros con tres técnicas distintas en el lanzamiento. Con esa muñeca lógicamente se pueden hacer ese tipo de lanzamientos. Ahora el lanzamiento fue de Gisla Song que sin duda es el hombre más realizador del Gorrea Gavidasoa. Es el tanto de empate a seis cuando estamos en el minuto 14 y se va a producir una sustitución mientras vemos la repetición de Gisla Song. Se va aprovechando el cruce de venta con balón para crear un problema entre los dos defensores y permitir la distancia de Gisla Song que parece haber recobrado su brazo después del Mundial. Precisamente a este jugador el Mundial le vino bien para recuperar el poderío del lanzamiento. Y mientras estamos viendo la acción antirreglamentaria de Salva Pombar muy protestada por el banquillo del equipo local y el público el lanzamiento será de siete metros nuevamente para Veselin Bujovic ha habido un cambio en la portería del FC Barcelona. David Barrufet, un junior está ahora bajo los palos sustituyendo al internacional Lorenzo Rico y también este hombre Richi Zarate va a hacer lo propio bajo los palos del equipo del Gorrea Gavidasoa sustituyendo a Miguel Ángel Zúñiga. Ahí está Bujovic, vamos a ver es el cuarto lanzamiento de siete metros y nuevo gol para el yugoslavo que pone al Barcelona uno por delante 6-7 cuando estamos en el Ecuador de este primer tiempo. De momento muchos goles. Otro junior, Ricardo Zarate no ha tenido éxito se veía venir el cambio de Zúñiga tres penaltis seguidos normalmente el portero titular suele pedir el cambio un tanto más extraño por decirlo de alguna manera ha sido la consideración del entrenador del FC Barcelona cambiando a Lorenzo Rico y David Barrufet el portero titular del equipo nacional junior en el Mundial 89 igualmente junior como Zarate o como Olaya que comentábamos anteriormente jugadores de grandes posibilidades ahora mismo en un momento del partido que le puede permitir realmente a David manifestar las cualidades que realmente atesora. pues de momento la intervención de Barrufet ha sido correcta ese lanzamiento de Bogdan Benta ya apurados los hombres del equipo de Irún con la posibilidad de que se les pitara un pasivo nuevo lanzamiento de Bogdan Benta dificultado por la acción defensiva de Juanón de la Puente lleva una serie realmente muy poco afortunada nada menos que uno de seis lanzamientos ha conseguido el polaco en tanto Gis Lasson su compañero ahí vemos a Juanchu Villarreal el entrenador del gorrea Gavidasoa Gis Lasson decíamos tenía una serie de cuatro de cinco lanzamientos Chema Paré para Urdangarín Urdangarín intentaba ahora cuando Joan Sacalés hacía circulación por los seis metros en el doble pívote enviarle ese balón y hay falta a favor de Fútbol Club Barcelona con un cambio defensivo ya ordenado por Juancho Villarreal ahora ya se ha recuperado el balón luego lo comentaremos cambio defensivo 5-1 individual con Romero marcando a Bullo queremos saber su rendimiento algo que ahí está el lanzamiento de Merino hay falta que pedía ahora siete metros en esa acción sobre Merino el señor Costas que estaba prácticamente encima de la acción ha señalado nueve metros difícil de ver no hemos podido captar si realmente había habido intencionalidad en la actividad defensiva de defender dentro del área de defensa dentro del área que es lo que cabía esperar ahora hay tarjeta amarilla para Juanón de la Puente por agarrar al jugador del Gorrea Gavidasoa es la segunda tarjeta para el Fútbol Club Barcelona una enseñada a Xavier Miquel Ricondo para el Gorrea Gavidasoa de momento no ha habido ninguna exclusión juega Olalla sobre Salvador Pombar Olalla para Venta Gislason jugando con Merino ahora circulando haciendo mover el balón los hombres del Gorrea Gavidasoa nuevamente Venta con muchos problemas para superar la defensa del Barcelona en estas últimas acciones de ataque posicional los hombres del Barcelona el lanzamiento de Olalla y nuevamente David Barrufet que desde que ha salido por lo menos está inspirado está muy concentrado y es bueno que estos juniors vayan teniendo minutos de juego para el futuro yo sé que esto a Juan Díos Román es algo que le gusta bueno, bueno es bueno todo claro en este caso los intereses del Fútbol Club Barcelona que habrá visto el entrenador que Lorenzo no estaba bien la verdad es que en las determinadas intensidades se tienen que acusar se habla mucho de los desgastes de barbaridad eso es un brazo en la misma línea del único gol que consiguió antes aproximación al primer paso marcaje en proximidad del defensor y salida por fuerza entre el segundo y el tercero ahí se ve consecuentemente es la explotación del factor físico de la fuerza utilizando el ciclo de pasos cuestión muy importante que remita que el defensor en ningún caso debe de perder la concentración defensiva hasta que el atacante suelte el balón como un principio clave de táctica individual defensiva el lanzamiento de Iñaki Urdangarín lo ha detenido Miguel Ángel Zúñiga hay empate a 7 en el marcador estamos a falta de 11 minutos y medio para la conclusión de este primer tiempo hay que decir como atenuante de Bogdan Venta que realmente está lanzando desde posiciones que no son las propias no está lanzando desde el lado izquierdo que sería el propio para un lanzador diestro y de ahí quizá que algo tenga que ver ha habido pasos ahora en esta acción que se protesta el balón va a poder del FC Barcelona ahí está Eugenio Serrano sobre Beselin Bujovic para Juanón de la Puente podemos ver la situación ahora de Romero respecto a Bujovic ahí se ve jugador defensa avanzado ha modificado la disposición defensiva ahora se trata de un 5-1 muy individualizado marcando a Bujovic este jugador individualmente a él que permite esa penetración de Juanón consiguiendo los 7 metros más que por velocidad por experiencia ese cambio defensivo en principio viene determinado en principio por la peligrosidad y la calidad de Bujovic pero tiene otras interrogantes ha habido otro penalti a favor del Barcelona es el quinto penalti Bujovic y marcando nuevamente batiendo a Miguel Ángel Zúñiga los grandes jugadores como Beselin Bujovic cuando toman responsabilidades las toman de verdad y cambia de nuevo en este caso lanzamiento arriba con giro de muñeca potente y lanzamiento giro de muñeca mantiene el Fútbol Club Barcelona el 6-0 defensivo Barrucet con el cambio de Lorenzo le está dando resultado el Vidasoa el Gorriaga Vidasoa dando cierto reposo a venta cuando puede en actividades en defensa recondo de alguna manera ahí está la acción correcta de ley de ventaja con exclusión temporal si se hubiera pitado al primer paso no hubiera habido la sanción disciplinaria consecuentemente el jugador explota el segundo y el tercero continúa la acción incorrecta defensiva del defensor y a partir de ahí viene la sanción disciplinaria veremos a ver ahora el 6 contra 5 en un momento en el cual recondo juega en ataque por el junior Olalla ahí está recondo sobre venta venta nuevamente sobre recondo un hombre de 2 metros Isla Son Isla Son para venta ahora el balón largo lo envió el lanzamiento de esquina favorable al Gorriaga Vidasoa porque tocó Eugenio Serrano dicen que hubo a ver si el señor Costas le amonesta ahora a Chema Paré había señalado previamente falta superioridad numérica sin zurdos como en este caso está jugando el Gorriaga limita un tanto las opciones de coordinación en este caso venta octavo por lo más fácil cual es la búsqueda de la distancia y explotar el lanzamiento sin necesidad de otros móviles ahí se ve al primer pase ha cogido la situación ha observado al portero y ha tirado preciso picado abajo mantiene el sistema defensivo el Gorriaga en este caso en superioridad aunque no esté Buyo bien la pista y ahí está la actividad de un equipo que pretenderá recuperar el balón para explotar la superioridad numérica están protestando desde el banquillo del Gorriaga Vidasoa reiteradamente las acciones sobre todo de la colegiado señorita Cristina Fernández Piñeiro ahora precisaba que podía haber quizá falta en ataque por esa acción de Juanón de la Puente en cualquier caso una acción sumamente dudosa el Barcelona está jugando con la responsabilidad precisamente del único veterano que tiene en la primera línea que es Juanón de la Puente sobre Iñaki Urdangarín ahora para Chema Paré perdió el balón Paré a punto estuvo Salva Pombar ha vuelto a perder finalmente sobre Venta vamos a ver cómo acaba porque el marcador está en empate ha hecho a falta de 7 minutos y medio para el final de este primer tiempo recupera al Barcelona a Beselin Bujovic vamos a ver si ha lugar a lanzamiento no de momento ya la defensa del Barcelona nuevamente situada en 6-0 de la exclusión de Bujovic el Correa Gavidas ha sacado un parcial de 1-0 que es lo mínimo que cabe esperar de una situación como esta cuando un equipo tiene facilidades hay falta ha señalado que ha habido primero saque de esquina porque Barruceta tocó al balón quizá cuando este ya había traspasado la línea de fondo seguro estaba allí el árbitro en este caso y lo ha visto comentabas antes que había sacado un resultado positivo 1-0 en superioridad numérica y es verdad y es verdad es sabio esa cuestión algunos entrenadores en este caso los que hacen reflexiones teóricas comentan que es el resultado ideal como poco al menos evitar que no te metan gol en contra que suele ocurrir mucho en la inferioridad numérica ha habido ahora falta sobre Juanón de la Puente que es el hombre que está tomando ahora en la posición de central como pivot realmente está haciendo una temporada excelente Juanón de la Puente universal y aunque ya es un hombre veterano ahí está jugando prácticamente todos los minutos de partido que precisa de su entrenador el lanzamiento de Bujovic se le fue es el segundo que falla el internacional yugoslavo hasta ahora de los seis goles que tiene cinco han sido desde los siete metros Gislason y hay falta de Oscar Grau partido es duro porque el estilo de Gislason 20 son dos estilos donde el juego en aproximación se produce mucho consecuentemente el choque absolutamente lleno de nobleza se da se da en demasía diría yo y consecuentemente son resultados son acciones de gran dureza en el orden físico que balón había sacado Juanón para Oscar Grau pero el lanzamiento de este sobre Eugenio Serrano se quedó corto y no pudo rematar el internacional español ahí está jugando Recondo recordemos empate a ocho si en los primeros quince minutos se marcaron trece goles llevamos que balón acaba de sacar ahora David Barrufe muy bien de reflejo desequilibrio muy bien de reflejo movilidad de un brazo bueno estamos en el tiempo en el tiempo tonto de perder balones de por lo menos en las recepciones algunos problemas ahí está Joan Sagalés al ángulo corto batiendo Miguel Ángel Zúñiga es el tanto número nueve para el fútbol club Barcelona decíamos que en quince minutos se habían marcado trece goles en los otros diez minutos siguientes solo se habían marcado tres hemos pasado del seis siete en quince minutos al empate a ocho después de esa de ese desequilibrio de rebotes Bujovi cogió ese balón vio el desmarcado y ahí se acabó la historia realmente esa reflexión que haces tiene muchas lecturas normalmente suele ocurrir que en los inicios de primer tiempo los resultados sean más cortos está excelente este chico está muy bien Barrufe y Venta que no acaba de acertar con los lanzamientos lleva una estadística inferior al cincuenta por ciento Juanón Pareñaki Urdangarín Urdangarín sobre Sagalés Sagalés ganando nuevamente ahora considera el árbitro Rodrigo Costas que tropezó con Salva Pombard de ahí que no acepte la petición de lanzamiento de siete metros que le hacía el extremo internacional de su club Barcelona bueno reflexión en la entrada de David Barrufe explotando y aprovechando sus condiciones sin duda que las tiene y evidentemente para eso está vuelta al FC Barcelona con Juanón en el juego de central para trabajar sus variables de juego en doble pivote exclusión temporal de Recondo en este momento superioridad numérica y situación final de primer tiempo teóricamente positiva para el FC Barcelona sin duda el propio el propio Juanchu Villarreal entrenador del Gorrea Gavidasoa le decía a Recondo que no protestara que tenía razón el fly de Serrano sobre Bujovic ha recuperado el Gorrea Gavidasoa y está a venta el balón para Merino lanzamiento de Merino es el empate a nueve el partido a priori decíamos que iba a ser disputado de momento está respondiendo a esos pronósticos a falta de tres minutos y medio para el final del primer tiempo empate a nueve tras este gol de Merino el segundo de la cuenta particular del exterior zurdo del Gorrea Gavidasoa una situación teóricamente positiva y claramente positiva para el FC Barcelona en superioridad numérica pérdida de balón y la importancia del contraataque que remite a ese 1-0 estando en situación de inferioridad extraordinaria la superioridad numérica jugada por Bujovic por todo el equipo en este caso porque realmente ha habido un error defensivo de ventas y que se ha ido precisamente a recibir el balón y ha dejado un hueco prácticamente la ha dejado a salva a pombar marcando al pivo y al extremo y prácticamente no ha podido hacer más había salido quizá demasiado pronto para lo que corresponde en una inferioridad numérica la calidad venía dada también por la posición del pivote y importante el jugador que realiza el pase al desmarcado en ese caso en este caso ha sido Bujovic que ha dado ese pase picado jugando Vidasoa con un hombre menos Venta Olalla salva a pombar ahora haciendo el desdoblamiento a los 6 metros Merino Gislason para Venta Venta que intenta buscar hueco pero en frente tiene dos torres como son Veselin Bujovic e Iñaki Urdangarín estamos a falta de 2 minutos y 10 segundos para el final del primer tiempo vence el Fútbol Club Barcelona 9-10 en este polideportivo Artalecu de Irún frente al Gorrea Gavidasoa está jugando Bogdan Venta para Gislason ahora Venta en su posición ha recuperado ya el excluido el Gorrea Gavidasoa así pues ya los dos equipos con 6 jugadores de campo Olalla para Venta Venta Gislason Merino nuevamente Gislason para Venta con muchos problemas el jugador polaco que tiene frente así al Yugoslavo tiene que entrar entre el Yugoslavo y Juanón y prácticamente estos son dos señores que saben defender muy bien Bujovic además en el centro de la defensa 6-0 normalmente siempre se anticipa viendo de alguna manera por donde viene el peligro se anticipa a Venta antes de que reciba la pelota a ver el contraataque ha habido falta en ataque del Gorrea Gavidasoa Bujovic se piden pasos por la acción de Veselin Bujovic ahí está Juanchu Villarreal están reclamando los pasos a mí me da la impresión de que ha habido pasos también de Veselin Bujovic habría que verlo eso habría que verlo a veces da la sensación depende del ritmo en el contraataque efectivamente el ritmo es más rápido y de ahí ahí está Juanón de la Puente estamos en el último minuto a falta de 48 segundos hay 9 metros favorables el Barcelona sin duda el Barcelona va a intentar retener el balón el máximo posible e intentar un lanzamiento en los últimos segundos estamos ya a falta de 33 para el final del primer tiempo y quizá irse al vestuario con una ventaja que sería la máxima conseguida en estos primeros 30 minutos lanzamiento de Urdán Garín el balón que se ha ido fuera pero previamente hubo falta 18 segundos tan solo el lanzamiento de esquina para el Barcelona Juanón 12 segundos vamos a ver cómo juega esta última posición el FC Barcelona Serrano ahora en la posición dos minutos de exclusión ha sacado una renta ideal el FC Barcelona de esta posición porque va a hacer que los dos primeros minutos del segundo tiempo el Gorrea Gavidasoa los juegue con un hombre menos y además le quedan 6 segundos para jugar un balón con superioridad numérica con esta exclusión de Gislason sabia decisión de Valero Rivera cambiando la posición entre Urdán Garín y Serrano para explotar la cinta de Serrano efectivamente así lo ha hecho se ha aproximado como en él es habitual y cambiando de dirección en la situación de aproximación ha conseguido una exclusión de Gislason esto es una interpretación táctica de la importancia que tiene el buscar objetivos más concreto en determinadas circunstancias repito detalle muy importante dirección de partido y muy bien ejecutado por Serrano con el resultado de 10-9 favorable al FC Barcelona hasta el segundo tiempo devolvemos esta transmisión a Barcelona comentamos con al final del primer tiempo un poco el nuevo ritmo defensivo que había tenido el partido sin duda los inicios del primer tiempo de alguna manera habían manifestado una cierta facilidad en el trabajo defensivo pero poco a poco las defensas se han ido asentando y en este momento se puede hablar de alguna manera de que el equipo entra en un el partido entra en un ritmo absolutamente diferente de momento ahí está la estadística en los lanzamientos de 7 metros creo que ha habido algún problema en San Cugat según nos dicen por lo que les pedimos disculpas ya que se ha ido el fluido eléctrico y de ahí que nos encontremos ahora cuando todavía faltan algunos minutos para iniciarse este segundo tiempo en el polideportivo Artalecu en el que lógicamente el partido se encuentra en su máxima expectación hay un 10-9 tan solo un gol favorable al FC Barcelona en un partido en el que lógicamente el equipo de Irún tiene ahora un segundo tiempo para intentar remontar esa desventaja que inicialmente tienen el marcador y el Barcelona para mantener porque estos dos puntos en juego son realmente de oro ahí están los tiros a puerta y la estadística con los lanzamientos del Gorriaga de Villasoa y del fútbol cubarcelona especialmente importante porque según noticias que hemos podido tomar en este descanso del encuentro Cacaolaz Granollers ha perdido por dos goles frente a Michelin en Valladolid lo cual prácticamente deja en este momento al equipo de Granollers a una distancia considerable caso lógicamente de que el Barcelona consiguiera ganar aquí ahí está la estadística de Bujovic seis goles un lanzamiento dentro de la portería de cuatro efectuados en posición sin embargo en los penaltis en tiros de siete metros eficacia del 100% 5 de 5 un pase de gol y una exclusión ahí le vemos dialogando con el árbitro gallego Rodrigo Costas a punto de iniciarse este segundo tiempo entre el Gorrega Vidasoa Fútbol Club Barcelona recordemos hasta ahora los equipos que seguían al Barcelona en la tabla victoria del Teca frente a la RATE en Santander 29-26 derrota según los datos como decimos que acabamos de recoger en el descanso de este encuentro de Cacaolaz-Granoyers ante Michelin lo cual deja prácticamente la liga casi casi en cosa de dos Barcelona y Teca aunque hoy todavía el Gorrega Vidasoa que lógicamente no aspira al título por ahora pues lógicamente puede hacer de árbitro en esta pugna particular que tienen el equipo barcelonés y el equipo santandrino el segundo tiempo se ha iniciado ahí está jugando vota en venta recordemos con la exclusión que hubo en las postimerías del primer tiempo el Gorrega Vidasoa está jugando con un hombre menos mientras que el Barcelona lo hace lógicamente con todos sus efectivos un segundo tiempo en el que Juan de Dios Román cabe esperar absolutamente todo dada la incertidumbre del marcador sí realmente el equilibrio del partido está está siendo clarísimo desde el punto de vista de la marcha del resultado el empate en este momento en situación 5 contra 6 así lo demuestra el ritmo del partido desde el punto de vista de velocidad intensidad contraataque etcétera está siendo muy táctico más que más que intenso muy táctico con acciones de dureza dureza física y no se puede intuir un poco cuál de los dos equipos puede llegar a la fase fundamental del segundo tiempo en mejor condición física los cambios han sido muy cortos derivado fundamentalmente de encontrar un mayor equilibrio en el trabajo defensivo aquellos cambios de recondo por Romero al inicio en el 6-0 posteriormente de recondo por Venta en el 5-1 defensivo para dar un poco de reposo a la estrella del Gorriaga y no se puede un poco intuir cuál de los dos equipos llegará en la mejor condición física anotar el asentamiento de Barrufet que permite a Valero Rivera mantenerle en el segundo tiempo evidentemente en una situación difícil y ahí estamos con momentos y sucesiones de incertidumbres que van a aparecer ahora la exclusión de Fernando en la puente correctísima por la interpretación antirreglamentaria de la actividad defensiva con toda seguridad minutos de un segundo tiempo interesantísimo y desde mi punto de vista y después de conocer ese resultado que comentabas Juan Antonio Prieto de la derrota de Cacalaz Granoller fundamental para el desarrollo de la liga para el FC Barcelona si consigue hoy los dos puntos bueno de momento el Barcelona no ha saldado con ventaja esa superioridad que ha tenido ya que el resultado en este segundo tiempo es un parcial de empate a uno y sin embargo y sin embargo el Gorrea Cabidas oa ha recuperado al hombre que tenía excluido el islandés Gislason ahora quien juega con superioridad es el equipo de Irún lo hace lógicamente con un hombre menos el FC Barcelona vamos a ver precisamente como los hombres de Valero Rivera juegan esta posición de balón donde ya estamos viendo una defensa casi casi mixta de Romero sobre Beselin Bujovic y en estas situaciones es donde Bujovic suele tomar responsabilidad suele como se dice habitualmente jugársela porque de él depende mucho dos minutos ahora se igualan los guarismos en lo que se refiere a jugadores sobre la pista con esta acción de salva bombar que por agarrón a Sagalés ve su primera posición es decir el público se enfada porque es una exclusión de un jugador de su equipo pero son exclusiones innecesarias desde el punto de vista de la actividad del jugador que golazo extraordinario aproximación de Bujovic lanzamiento de cadera a pie cambiado una aportación ahí se puede ver maravilloso ahí está excelente observando la situación del brazo de su oponente un tanto bajo y ha subido el suyo justo a la altura para que pudiera pasar el brazo y el balón y comentaba que son acciones innecesarias en las cuales sin peligro de ningún tipo sin peligro inmediato como vamos no podemos precisar nuevo lanzamiento en este caso también de cadera baja de Gislason ante recursos ahí se puede ver recursos desde abajo ante el hecho de posibilidad de saltar uno de los resortes de la técnica de lanzamiento no suficientemente aprovechados pero que evidentemente son de gran rendimiento vamos a ver el resultado está a 11-12 favorable al Barcelona había llegado a tener dos tantos arriba el equipo catalán ahora con superioridad numérica puesto que ha puesto a la cancha el jugador excluido en tanto el gorrea Gavidasoa todavía tiene en el banquillo a su exterior salva Pombar y va a jugar los próximos segundos con un hombre menos jugando ahora Beselin Bujovic que balón acaba de atrapar Venta a ese lanzamiento de Bujovic y Venta que bien ha hecho la transición perfecta del jugador polaco como ha llevado el balón votando desde su propia área hasta la contraria y ha resuelto batiendo por bajo va Rufet atención empate a 12 ahí se puede ver lo ha hecho todo lo primero la intercepción mérito número uno en segundo lugar la superación de Bujovic con un cambio de dirección en bote excelente y a partir de ahí toda esa transición que comentabas y el lanzamiento final ahora no ha podido evitar por otra parte la respuesta inmediata en la coordinación Bujovic Grau primera línea pivote para encontrar los 7 metros y ahí va el sexto sexto penalti de Besselin Bujovic y ahora paró Miguel Ángel Zúñiga tenía que llegar ahora paró Miguel Ángel Zúñiga tanto va al cántaro la fuente tenía que llegar tenía que llegar había que parar realmente quizá en otras ocasiones los entrenadores suelen optar por cambiar el lanzador pero como Bujovic es casi garantía de éxito imaginamos que Valero Rivera ni se lo ha planteado el cambiarlo de momento ahí está el empate a 12 emoción en lo más alto porque ahora Bujovic acaba de resolver el error anterior con un lanzamiento perfecto que supone el octavo gol de su cuenta particular el tanto número 13 para el Barcelona se puede ver la pantalla de dos a la salida de golpe franco los jugadores de su equipo dan dos uno dos pasos atrás para impedir la salida de los defensores del equipo contrario y habilitar la distancia suficiente para el impulso de Bujovic el lanzamiento en altura que comentando un poquito un detalle más en el penalti había lanzado abajo y lo había parado Zúñiga y ahora ha lanzado al ángulo alto cómo se ha jugado ese balón Gislason ha lanzado ha rechazado Barrufet en una gran intervención él se ha lanzado para recuperar el esférico vamos a verlo nuevamente vean ustedes cómo rechaza Barrufet él se tira en plancha y se lo envía a Romero que también en suspensión ha lanzado batiendo al guardameta del equipo barcelonés empate a 13 en el marcador cuando todavía queda mucho partido nada menos que 23 minutos para la conclusión y nueva falta sobre Veselin Bujovi sí parece clara la estrategia de Juancho Villarreal en estos momentos clave del partido cual es intentar evitar que Bujovi efectúe el lanzamiento a distancia es no solo el máximo realizador sino el que está cogiendo todo tipo de responsabilidades y Venta le estaba haciendo ahora defensa individual parece clarísimo que este final de segundo tiempo va a girar bajo la premisa clara de que la estrella yugoslava no aporte más eficacia a su equipo desde el punto de vista de goles que de alguna manera puede interpretarse como algo suficiente lleva más del 50% del equipo extraordinario jugando ahora Gislason sobre Botan Venta nuevamente Gislason el polaco lanzamiento perfecto del polaco que parece en este segundo tiempo mucho más motivado y acertado también lleva 3 de 3 6 goles para Botan Venta atención que el gorrea Gavidasoa ha recuperado ese gol en contra que se llevó al descanso y ya está uno arriba 14-13 a falta de 22 minutos le da un descanso a Villarreal para tenerlo fresco en ataque mantiene el concepto defensivo adelantado en este caso de Romero un cambio importantísimo realizado por Valero Rivera cual es el hecho de quitar a Besselin Bujoli del juego de ataque en este momento del banquillo justo en el momento en el cual Villarreal se pone por delante una maravillosa acción de Urdán Garín en bloqueo aprovechando un bloqueo diagonal por detrás dinámico de Grau excelente ahí se puede ver desde atrás el bloqueo diagonal por detrás y después movimiento hacia 6 metros con un pase excelente a Grau que ha finalizado consiguiendo el empate de alguna manera el partido está justo justo en el ritmo en el ritmo exacto en la intensidad concreta desde el punto de vista de que de que cada error y cada acierto en estos momentos vale en doble perfecto perfecto el lanzamiento del polaco Benta atención que este hombre en el primer tiempo tuvo una serie de 3 de 9 y en este segundo tiempo lleva 4 de 4 y nueva ventaja para el gorrea Gavidasoa 15-14 mientras vemos como está siendo atendido Iñaki Urdán Garín ante el golpe que ha sufrido en esa penetración del polaco Bogdan Benta en su línea en estos momentos muy bien dirigido ahí se puede ver en su línea me refería a la explotación de fuerza y técnica entre el segundo y el tercer paso primer paso en fijación defensor próximo superan el segundo y continúa por fuerza para encontrar el lanzamiento sabiamente reservada su condición física por Juancho Villarreal el entrenador de el gorriaga que le está explotando las acciones fundamentalmente de ataque y otra otra modificación en el FC Barcelona donde Serrano cambia la posición de exterior por la de lateral y Barbeito sale a ocupar el exterior derecha así pues jugando con una primera línea auténticamente diríamos de circunstancias salvo la presencia de Chema Paré ya que ni Juanón de la Puente ni el Nano Serrano suelen ser hombres habituales aunque si suelen jugar por lo menos lo han hecho estos últimos encuentros en esa demarcación con el FC Barcelona lo cierto es que estamos viendo como a falta de 20 minutos para el final del encuentro gana el gorriaga Gavidasoa 15-14 Bujovic la estrella del Barcelona se encuentra sentado tomándose un merecidísimo descanso recordemos que no está en perfectas condiciones ni mucho menos por defender dentro se le va a pitar 7 metros efectivamente al gorriaga Gavidasoa por esa acción sobre Oscar Grau el lanzamiento para Eugenio Serrano otro especialista del FC Barcelona después del fallo anteriormente de Besselin Bujovic desde esa distancia y ahora sí acertó Serrano es el segundo gol de Serrano el empate a 15 en el marcador la técnica de Serrano los lanzamientos es con el brazo muy atrás lento armado lento para observar las posibles respuestas del portero previo al lanzamiento y después la localización casi siempre pensando en Zúñiga los ángulos altos cambio defensivo en el FC Barcelona descanso ahora de Juanón reserva y recupera fuerzas a Bujovic ya en juego y con toda seguridad Juanón volverá dentro de unos minutos con los cual quiere tener fresco a los dos jugadores extraordinario Barrufet y cambio de sistema defensivo había sido muy bueno el pase de Girlason sobre Romero y ahora Barbeito se le anula ese gol por haber pisado la línea de 6 metros perdió la posición de balón por un momento el control sobre el esférico y tras el error o el acierto por mejor decir de Barrufet en el anterior lanzamiento de Romero ahora el Gorrea Gavidassoa ha vuelto a recuperar la posesión de balón cuando estamos empate a 15 y hay falta sobre el jugador polaco del Gorrea Gavidassoa es lógico el cambio de sistema defensivo del FC Barcelona Venta estaba cogiendo mucho la distancia aproximándose con facilidad explotando la condición de fuerza que antes comentábamos y ahora al adelantar a los defensores le evita fundamentalmente el coger distancia para sus acciones técnicas creo que ha sido una acción una decisión afortunada de Valero Rivera hay falta sobre Alfred Gilason el lanzamiento desde aproximadamente 10 metros de ventas sobre Olalla prácticamente le van a venir muy bien estos minutos que está jugando Olalla ante la ausencia de Ordóñez Mañas el internacional del equipo español que no ha podido ser alineado a causa de una contusión en el tórax jugando Pombar sobre Venta Venta y Gilason prácticamente el guerrero Gavidassoa está basando todo su juego en el poderío ofensivo de Venta y Gilason con algunos pares al pivote Romero ahora hay dos minutos de exclusión para el hombre que estaba haciendo la defensa avanzada Barbeito está muy concentrado en el segundo tiempo Venta Venta y Gisla son no diría que se lo cuecen y se lo hacen todo y se lo comen pero realmente de vez en cuando le dejan a Romero algo pero poquito realmente son los hombres clave muy buena acción de aproximación para la superioridad numérica de Pombar y excelente el gol de Pombar explotando al máximo la superioridad numérica muy bien jugado ahí estaba Rucet poco tenía que hacer en un momento del partido fundamental donde la aportación de Barrucet en portería debe marcarse más en la línea psicológica mantener la calma en estos momentos es fundamental para los intereses de su equipo repito que en mi opinión está jugándose muchísimo muchísimo de esta liga en este partido efectivamente ahora hay otra exclusión será para Olalla para Joshua Olalla igualdad numérica pues sobre la cancha Valero Rivera ha vuelto a poner en escena a Juanón de la Puente Juanón de la Puente estaba destinado a actuar como pivo porque lo había sustituido por Oscar Grau pero sin embargo ahora ha tenido que hacer funciones de central al recibir una exclusión su equipo está bien ahora Zúñiga paró el lanzamiento de Serrano ya había llegado un poquito forzado el pase al Nano había lanzado un poco precipitado porque si hubiera buscado un poco más de comodidad amplitud en el pase hubiera pisado bajo porcentaje para Serrano que lleva en lanzamientos uno de cuatro le cogió ya en el primer tiempo Miguel Ángel partido está realmente en su momento clave ventaja de uno para el Gorrea Gavidasoa ahora venta se precipitó en lo que ha sido su primer error en este segundo tiempo recordemos el polaco con siete goles pero siempre en su estilo Veselin Bujovic con ocho siempre en su estilo en esa pugna particular que imagino que poco les importe a los dos jugadores porque en definitiva lo que desean es el triunfo de sus respectivos equipos cambio de recondo que actúa como viene haciéndolo desde el inicio del encuentro en funciones defensivas sustituyendo al pivote Romero jugando Chema Paré no había finta hizo una buena finta Chema Paré hay exclusión de Gislason atención porque esta exclusión es importante porque es la segunda del jugador islandés y eso va a hacer lógicamente que en defensa sobre todo Chema Juanchu Villarreal se lo tenga que pensar Gislason es un hombre imprescindible en el ataque del gorrea Gavidasoa y vamos a ver como Serrano resuelve el lanzamiento a siete metros batiendo nuevamente a Miguel Ángel Zúñiga el tercer gol de Serrano el empate a dieciséis y atención porque decimos Juan de Dios que esta exclusión de Gislason puede ser altamente determinante ¿no? Sí de momento porque ya eran cinco contra cinco fíjese qué balón qué técnica buena de Valero de Barbeito ahora ha perdido el balón había tenido una excelente técnica en la intersección del balón en el bote siete metros creo no pues no no van a nueve metros ahora hay un griterío como ustedes verán ensordecedor Juanchu Villarreal ha invadido el campo y prácticamente la línea de banquillo del FC Barcelona demandaba siete metros y exclusión y no solamente no le han dado ni siete metros ni exclusión sino que le han dado nueve metros por lo que parece desprenderse de la posición de los jugadores de momento ahí está el Gorriaga Vidasoa que está jugando con cuatro jugadores de campo frente a los seis del FC Barcelona por esas exclusiones de Gislason ha perdido el balón Bogdan Venta en la recepción para Bujovic Bujovic sobre Sagalés Sagalés gol de Joan Sagalés que es el tanto número 17 para el Barcelona ventaja nuevamente para el actual líder de la división de honor el contraataque había sido correcto había habido penalti ley de ventaja la duda era se había lanzado en el momento de contacto del balón con el suelo o no Rodrigo Costas el árbitro estaba allí y decidió dar el gol válido si no hubiera pitado siete metros el momento el momento más difícil del partido para el FC Barcelona parece haberlo superado a pesar de que tiene enfrente un equipo muy motivado que sigue jugando en situación de inferioridad numérica y que ahí está una buena acción no aprovechada por Olalla ahí se nota la inexperiencia pero este partido tiene muchísimo muchísimo que decir cualquier cosa puede pasar ahora le pitan falta a Barbeito por esa acción sobre Boutan Venta realmente le ha recuperado tres balones en el bote en el momento del bote efectivamente uno en falta este último por los dos anteriores de forma correcta ahí está Recondo con problemas para el lanzamiento y falta el balón a los nueve metros James Lasson que vuelve a la cancha ya ha recuperado a todos sus hombres excluidos el gorrea Gavidasoa y vamos a ver qué ocurre a partir de ahora porque el Barcelona es el que está por delante un gol arriba prácticamente ninguno de los dos equipos ha tenido más ventaja de uno o dos goles lo cual da idea de cómo ha ido el partido de igualado cuando estamos a falta de 13 minutos para el final del mismo ahora pide tiempo el árbitro Rodrigo Costa se dirige al banquillo del FC Barcelona porque había visto que alguien se encontraba levantado porque no nos ha parecido que había ningún tipo de acción más punible James Lasson James Lasson con muchos problemas ante la defensa del Barcelona que ahora parece ya nuevamente organizada con la presencia de Marcelin Bullovi que hay falta y dos minutos para Chema Paré estamos entrando en una dinámica de expulsiones que de seguir así puede ser realmente decisiva para el desenlace y el resultado final del partido la importancia de la sanción disciplinaria en balonmano es vital en los partidos igualados mucho más el régimen de sanción disciplinaria ha sido equilibrado y sostenido desde el principio se agotó el concepto de la progresividad todo tipo de falta es exclusión sin duda y la acción anterior de Paré así lo era ante James Lasson que explotaba su poderío físico para intentar aprovechar la exclusión como ya comentamos en otro momento y en esto en estas situaciones Solente Merino muy seguro desde el puesto de extrema y en estos momentos repito y confirmando tu valoración las exclusiones pueden marcar totalmente la situación final del resultado final empate realmente el no ha subido al marcador el último gol del no ha subido al marcador se está protestando por eso el último gol del Gorrea Gavidasoa porque de acuerdo con nuestros cálculos ahora sí el empate a 17 y eso es lo que reclamaba el público que prácticamente llena salvo algunos pequeños huecos este polideportivo espléndido que tiene el Gorrea Gavidasoa el municipio de Irún este polideportivo Artalecu jugando la primera línea del Gorrea Gavidasoa recordemos el Barcelona con un nombre menos por esa exclusión el gol que ha resuelto Gislason es el sexto gol de Gislason entre Venta y Gislason tienen nada menos que 13 de los 18 goles de su equipo perfecto lanzamiento y ventaja de uno para el Gorrea Gavidasoa 18-17 aprovechando el juego de bloqueos de los dos pivotes que jugaban en superioridad numérica explotó el espacio libre y naturalmente su brazo uno de los brazos más poderosos del balomano sin duda nacional en este caso e internacional cuando juega con el equipo de Islandia de poco le ha valido a este hombre hacer esa parada porque se ha señalado falta lanzamiento a 9 metros realmente Bujovic que está teniendo hoy una actuación pues sensacional sobre todo si tenemos en cuenta que físicamente está mermado este hombre segundo tiempo ha bajado ha bajado mucho ahora paró nuevamente pero hay falta lanzamiento de 9 metros por esa acción de la defensa del equipo de Irún sobre Chema Paré le van a hacer y claro esa es la forma de evitarle a Bujovic que vaya al choque y lógicamente se fatigue mucho más jugando Bujovic sobre Joan Sagalés el Barcelona con un hombre menos lanzamiento ahora de 9 metros de Joan Sagalés realmente el balón no lo tenía en posición de lanzamiento pero estaba prácticamente con él o sea que cualquier interpretación ahí podría haber sido buena vamos a ver qué ocurre porque desde luego el ambiente está subiendo por momentos se está caldeando a falta de 9 minutos y 40 segundos el Gorriaga Vidasoa 18 Barcelona 17 y está Serrano para Bujovic con muchos problemas ahora el Barcelona porque el Gorriaga está muy motivado como decía anteriormente Juan De Dios Román en este encuentro solidez defensiva poderío físico falta de ataque de Serrano ha tenido dos pérdidas de balones seguidas en ataque Serrano este partido puede dar un aire a la liga absolutamente intenso ya lo tiene pero ahora mucho más comentamos con anterioridad que después del resultado de Cacolat-Granoyer si el FC Barcelona ganaba aquí prácticamente la única posibilidad de alcanzarlo sería el Teca dos minutos para Óscar Grau como se ha jugado esta acción Gislason porque ahora va a dejar con un hombre menos al Barcelona atención a falta de menos de nueve minutos esta acción de Óscar Grau le va a suponer estar al Barcelona con un hombre menos ventaja del Gorriaga 18-17 posesión de balón o lo que es lo mismo una circunstancia absolutamente a priori favorable para irse por vez primera en el partido dos arriba que ya en el tiempo que estamos de encuentro puede ser muy importante sin duda yo reclamaría la reflexión hacer y aquí hablo pensando en cuestiones que nos tienen que servir para mejorar a todos que inteligente Alfred Gislason que inteligente ha ido buscando la exclusión ha encontrado la proximidad espacial ha aguantado en el primer tiempo en el primer paso el contacto para después forzar la exclusión temporal y eso es experiencia por parte del atacante y cierta inexperiencia por parte del defensor la exclusión era correcta y ahí está la superioridad numérica con la búsqueda de seis metros por parte de está excelente la Rufet le ha sacado dos balones a Romero en este segundo tiempo dos balones auténticos de gol en seis metros y dos minutos fuera de exclusión para Romero quizás la falta del error anterior es la falta de la impotencia diríamos es inteligencia táctica es que son tonterías pero es el reglamento es decir no se puede hacer una falta al jugador desentendiéndose el balón aunque sea leve una vez cumplido todo el concepto de la progresividad una vez agotado el régimen de tarjetas la exclusión es evidente y mucho más en la línea en la que va el partido de exclusiones sucesivas y eso es un problema de inexperiencia pues llevamos once nada menos exclusiones ahí está Beselin Bujovic ahora iba Bujovic intentando hacer lo mismo que antes Hislason con Olalla a ver si lo quitaba del medio realmente Bujovic es un hombre que saca ahí ahora falta en ataque de Chema Pared recuperación para el Gorrea Gavidasoa estamos resistiendo realmente a un cúmulo de despropósitos en ataque de ambos equipos dos faltas seguidas se le han pitado al FC Barcelona en ataque recordemos la anterior a Serrano la de ahora a Chema Pared el error de seis metros de Romero que podía haber tenido ahora pues al Gorrea Gavidasoa dos arriba y con presión de balón y al Barcelona con el partido empatado de momento el Gorrea Gavidasoa vence 18-17 ahí está hay falta en ataque y pasos pasos ahora del islandés y realmente los nervios están ya haciendo más que presentes en la cancha nervios evidentemente y cansancio y cansancio también se nota el juego está muy individualizado los resortes están más en la línea de aprovechar individualmente cada uno sus secretos sus contenidos y en esa situación aparecen más claros los errores también siete minutos para el final 18-17 partido tremendo el FC Barcelona hay que recordar que las salidas durísimas que ha tenido las ha resuelto con empate en los últimos minutos parece que igualmente el resultado lleva camino de estar muy igualado al final y la última salida difícil que le queda antes de visitar el campo de Teca de Santander evidentemente de ir a Santander con tres puntos a ir con un punto de diferencia en el caso de que hoy no tuviera resultado positivo la cuestión cambiaría mucho ahí está Beselin Bujovic lanzamiento claro de siete metros por esa acción y dos minutos para Salvador Pombar atención que el gorriaga Vidasoa había recuperado en ese mismo momento al hombre que tenía excluido ahora Salva Pombar recibe la segunda exclusión el gorriaga con un hombre menos posibilidad de empatar el encuentro para el Barcelona con el lanzamiento que va a hacer Eugenio Serrano en la puerta vuelve Ricardo Zárate ya que Miguel Ángel Zúñiga tan solo ha conseguido detener uno de los lanzamientos que le han enviado vamos a ver el lanzamiento de Serrano importantísimo y gol de Eugenio Serrano es el cuarto gol de Serrano que está por ahora realmente sin ningún tipo de fallo en los lanzamientos desde los siete metros no así desde su posición de exterior y de momento se supone el empate a 18 a falta de seis minutos un hombre menos el gorriaga Vidasoa empate a 18 en el marcador situación de superioridad para el FC Barcelona teórica ventaja ahí está Venta buscando opciones Bullo bien defendiendo avanzado en el 3-2-1 ahora clarísimo decidido por Valero Rivera y momentos en los cuales la intervención última en su caso del portero y evitar la sanción disciplinaria toma ya caracteres absolutamente importantísimos y está Ricondo en los seis metros actuando ahora como pivote en sustitución de Romero buscando Juanchu Villarreal un hombre de estatura que pueda abrir huecos que gol de Bogdan Venta cuando menos se lo esperaba la defensa del Barcelona táctica individual de lanzamiento el buen lanzador dice la teoría debe efectuar el lanzamiento no importa en qué momento en algunos casos apoyándose en la aceleración de los pasos en la coordinación en otros casos con cero paso o como en este con un solo paso y prácticamente sin mirar a la portería extraordinario importantísima la recuperación que acaba de hacer ahora el Gorrea Gavidasoa con ese bloqueo que le han hecho entre Gislason y Venta el lanzamiento de Beselin Bujovic Gislason para Boca en Venta 19-18 gana el Gorrea Gavidasoa y posesión de balón hay lanzamiento y dos minutos claros para Beselin Bujovic Bujovic sí, sí había sido Bujovic y Rodrigo Costas el árbitro lo ha visto correctamente atención porque es la segunda exclusión también para Beselin Bujovic clarísimo el ataque por detrás incluso habiendo superado al brazo de condición física podríamos decir en estos momentos todas las acciones que están suponiendo esa acción disciplinaria vienen determinada por la la pérdida de condición la situación de tensión consecuentemente los movimientos no son correctos los reflejos empiezan a a ser más lentos y consecuentemente las acciones técnicas de menor equilibrio hemos pasado de la superioridad numérica del Barcelona a una igualdad numérica pero a punto está ya de salir Salva Pombar a la cancha lo cual va a situar al Gorrea Gavidasoa que tiene ventaja de un gol 19-18 el resultado en este momento a falta de 4 minutos y 29 segundos para el final del encuentro va a estar en superioridad en breves segundos el Gorrea Gavidasoa y este balón puede ser de oro porque irse de dos arriba a falta de 4 minutos puede ser sumamente importante el lanzamiento de venta lo amagó y hay falta de Eugenio Serrano que se disculpa ante el jugador polaco ahora vuelve Juancho Villarreal a poner a Romero en el pivote y sentará recondo ha salido Salva Pombar ya tiene superioridad el Gorrea Gavidasoa que no va a tener ninguna prisa para jugar esta posesión en la que sin duda le va mucho tanto como que le puede ir un porcentaje muy elevado que precipitación quizá no es el lanzamiento de Gislason devolvió la madera ha recuperado ahora salva Pombar y se fue fuera el lanzamiento de Pombar parece como si no quisiera ninguno de los equipos irse dos arriba no la envergadura de Barrucet ahí ha hecho su labor era una situación óptima de Pombar sin duda ha cerrado explotando su altura y la envergadura Barrucet para cerrar ángulos y el lanzamiento fuera el partido está absolutamente en su momento definitivo llevamos ya muchos momentos definitivos pero ahí está el FC Barcelona uno abajo tres minutos para el final y con un jugador menos a la espera de recuperar a su estrella sin duda lo peor que puede hacer es perder este balón y lo menos malo es aguantar hasta recuperar al séptimo jugador hemos visto allá Juanchu Villarreal el entrenador del equipo Irundarra dando instrucciones Juanón es un hombre que puede ser decisivo y de hecho lo es que lanzamiento se ha cobrado Juanón de la Puente y ha puesto nuevamente a su equipo en igualdad en el marcador y lo que es más importante lo ha hecho en inferioridad son pasos efectivamente a mí también me ha dado la impresión ahora se ha visto la repetición que nos han dado una concesión lo reclamaba el público y hay que reconocer que son pasos cuatro pasos eso ha sido una concesión graciosa al Fútbol Club Barcelona en cualquier caso eso supone que estamos empate a 19 y vamos a ver lo que ocurre Gislason se fue perfectamente pintó muy bien al defensor 20-19 para el gorrea Gavidasoa a falta de menos de dos minutos y medio vamos a ver la aproximación fuerza fuerza la cinta por la izquierda el lanzamiento impresionante el partido de Alfred Gislason que barbaridad Alfred Gislason con siete goles y 20-8 15 de los 20 que tiene su equipo Joan Sagalés ahí está jugando Bessel correctamente el señor Costa no la dio se echó hacia atrás quedó solo Urdangarín y efectuó el lanzamiento ha sido complicado también para los árbitros porque aquí hay mucho oficio en estos dos equipos por eso algún error se puede deslizar Gislason nuevamente Gislason intentando la penetración atención empate a 20 a falta de un minuto y 26 segundos para la conclusión del encuentro posesión de balón para el gorrea Gavidasoa teóricamente esto tiene que dar para dos posesiones vamos a ver si fuerzan o se deciden por el lanzamiento ahí balón a los nueve metros ya ha jugado bien el gorrea Gavidasoa en buena lógica tiene que intentar forzar las faltas a no ser que tenga una posición clarísima de lanzamiento para hacerlo en los últimos 30 segundos de partido que no significaría cuando menos empatar y como objetivo intentar hacerse con el triunfo pero el Barcelona es un equipo experto lo ha demostrado esta liga en jugar últimos minutos ha conseguido empates en canchas difíciles como Caja Madrid hace escasas fechas y el Cacaolaz de la Noyers también en Valencia frente a Videsa a punto ha estado de perder el balón venta vamos a ver cómo se juega esta posesión el polaco paró Barrucet ahí falta lanzamiento de nueve metros y quedan 33 segundos el tiempo parado a medio minuto largo del final del encuentro sin duda esta va a ser la última posesión ¿qué balón había parado Barrucet? primera cuestión hay que reflexionar porque ahí había la duda de si quien había pisado para recuperar la pelota lo difícil era pararlo y de entrada la mala suerte del FC Barcelona de no recuperarlo y la suerte del Borriaga pero el éxito en ese balón de Barrucet por pararlo quedan 26 segundos Gislason Gislason ha habido falta y dos minutos esto sí puede ser muy importante porque con 24 segundos se puede jugar una posesión con ciertas garantías de éxito es la exclusión de Urdangarín por parte del FC Barcelona vamos a ver ahora cómo juegan los hombres de Juanchu Villarreal esta superioridad 24 segundos para acabar el partido empate a 20 en el marcador está ahí Romero sobre Gislason Merino 21 segundos Bogdan venta para Olalla aguantando sin ningún tipo de prisa la posesión de balón los hombres del Gorriaga Vidasoa Romero paró Barrucet qué partido el de David Barrucet ha recuperado ahora venta para Romero gol de Romero a falta de 6 segundos el partido que se va a acabar el tiempo que se detiene atención porque ese robo de balón que ha hecho venta el envío que le ha hecho a Romero Romero que ha estado fallando en 6 metros los últimos lanzamientos el último el que tenía que acertar realmente supone el tanto número 21 el encuentro que está prácticamente acabado quedan 2 segundos dice el señor Costas quedan 2 segundos para la conclusión sacará de centro de campo el Barcelona esta puede ser una derrota del FC Barcelona la primera esta temporada hasta ahora invicto el equipo de Valero Rivera y atención que la liga se pone absolutamente caliente el Barcelona con 33 puntos caso de que no consigan en estos 2 segundos lógicamente puede marcar el grupo deportivo Teca se coloca con 32 a un solo punto y todavía queda mucho por jugar realmente emoción hay en esta liga de balonmanos Juan de Dios Romero lo comentábamos al principio no cabe duda este balón final ha sido una felicísima intervención una más de Barrufet un error en el pase de apertura del contraataque un poco forzado por la Esprisa la reclamación venía dada porque Bullo interpretaba que le habían hecho falta y había perdido la pelota por eso y ha dado lugar al gol que ha concedido el señor Costa lo ha concedido claro será válido cuando realmente se saque del centro como ahora indica generando dos segundos para efectuar la última posibilidad que tiene es efectuar el lanzamiento y efectivamente esta liga comentábamos ante ir a Santander con tres puntos de ventaja a ir con uno porque prácticamente sería milagroso que Bullo consiguiera este gol cambiaría mucho las cosas en cualquier caso se acabó el encuentro es un partido realmente pleno de emoción ninguno de los dos equipos ha tenido ventajas de más de dos goles ha sido sumamente emocionante ha podido ganar cualquiera de los dos equipos porque realmente se han entregado a lo largo de los 60 minutos en la cancha en esta ocasión la moneda cayó de parte del Gorriaga Vidasoa que ha hecho méritos como el FC Barcelona para hacerse con la victoria victoria importante para los hombres de Irún y lógicamente también derrota importante para el FC Barcelona que hace que en la clasificación en la división de honor se ponga sumamente complicada desde aquí desde el Polideportivo Artalecu recordendo que es el primer partido que ha perdido el FC Barcelona esta temporada frente al Gorriaga Vidasoa 21-20 devolvemos la transmisión a Barcelona muy buenas tardes